Voy a cantarle los versos de este corrido esperado De una carrera jugada en el Taz del Mexicano Entre dos yeguas muy finas que ahí se habían citado Se miran para el final del Taz que va en rato el nuevo Chiboloco de la Cuadra Pina Eliminatoria de Maturito entre ciertos varas el nuevo Chiboloco de la Cuadra Pina Contra el Joker de la Cuadra Sancudas Tenemos ochocientos aloches volando así en la carpa de la picante ¡Mamá! 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 Están listrando sus fuerzas, el cadenero y los perón. Dios me coir por delante, el cuello se alcanzó, despistando los relojes, la clave de la lesión. ¡Gracias! 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 Ya está pisado el terreno y las puertas bien probadas, no más faltaba el volado que se juega por la vara. Ya están listos los dueños para ver quién lo ganaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!